Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Seguramente has escuchado hablar de personas que tienen despierta su mente, que pueden hacer cálculos en segundos. Son extremadamente inteligentes y perceptivos, con un nivel de intuición extremo. Según Patanjali, un antiguo maestro hindú, esto puede lograrse con una meditación, aplicando una técnica llamada Samyama. Aquí el texto y su traducción. De la Samyama, con referencia a la razón de ser, de la conjunción de la percepción, la naturaleza y uno mismo, procede el dominio de los sentidos, y de éste procede el dominio y la rapidez de la mente. Puede parecer complicado, pero básicamente habla de aplicar Samyama a ti mismo, la razón de tu ser y tu naturaleza. Si lo haces bien, abrirás tu mente, tus sentidos, como nunca antes lo has hecho. Yo te guiaré a través de esta meditación. Ponte cómodo, prepara tu lugar. Mientras lo haces, te platico. Samyama es enfocar tu conciencia en algo. Hacerlo por un tiempo, hasta que tu conciencia y ese algo se fusionen por completo. Será sencillo. Solo hay que darle constancia. ¿Estás listo para comenzar? Cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Esto para soltar las tensiones acumuladas durante el día. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Bien. Imagina que somos una computadora ultra avanzada. Hay circuitos y conexiones internas que hacen que todo funcione a la perfección. Fuerzas. Energías. Movimientos. Muchos de ellos son autónomos. Es decir, que no necesitan de ti para funcionar como tu corazón. Siempre están ahí, sirviéndote de manera precisa. Lo que sucede dentro de ti es una armonía hermosa. Enfócate en tu respiración. Aliento de vida. Ahora tu corazón. Él manifiesta el eterno presente. Hazte consciente de tu sangre. Cómo recorre tu cuerpo. Tus sentidos. Cómo absorben la experiencia. El oído. La vista. El olfato. El gusto. Y el tacto. Imagina todo lo que está sucediendo en tu mente ahora. Las conexiones mentales. Las conexiones mentales. La energía. La interacción de las neuronas. Lo que sucede en aquel espacio invisible que llamas imaginación. Hay energías invisibles como tus chakras que están actuando también. Todo mezclado para hacer posible también la conexión divina. Múltiples energías están actuando ahora en todas partes de tu ser para hacer posible todo lo que eres. Ahora, en silencio, hazte consciente de todo este complejo sistema. No hace falta entenderlo. Solo contémplate a ti mismo. La perfección que conlleva que estés aquí y ahora. Hazlo un momento. La perfección que conlleva que se ha de nuevo. Profundiza un poco más sobre lo complejo que eres y cómo funciona todo a la perfección en armonía e interacción en este momento. Profundiza un poco más sobre lo complejo que eres y cómo funciona todo a la perfección en armonía e interacción en este momento. Bien, esto es una sorprendente parte de ti. Perfecta. Pero falta algo más. Algo profundo. Hazte la siguiente pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hay algo más que es más simple y que es el núcleo. La fuente, la parte divina, la chispa de la vida que sólo la da el Padre. Esto eres tú. Algo sumamente sencillo y sin complicaciones. Se siente como un eterno presente. Un calor acogedor. Una llama que nunca se apaga. Un silencio hermoso y lleno. Esto eres tú. Es el alma. Deja atrás las complejidades y de forma simple. Solo siente tu presente y tu alma. Hazlo ahora. Tresма. Tresha. 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 Estas son las dos verdades De tu ser Eres lo más complejo Y lo más simple La naturaleza Y uno mismo Integra en uno solo Estas dos cosas Tu ser complejo Y perfecto Y tu ser callado E inmutable La conjunción De estos dos Y la observación De ellos Es lo que hace Que despierte tu mente Observa con tu conciencia Y en silencio Que se fundan con tu observación Siéntelos como uno solo Y como tú mismo Te dejaré un tiempo prolongado Para que puedas hacerlo Yo me uniré más adelante Para finalizar la meditación Es lo Amén. 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 Regresa. Regresa despacio a este momento. Respira. Enfócate en el presente. Comienza a sentirte aquí y ahora. Haz una respiración profunda y regresa aquí. Esta meditación ha finalizado. Poco a poco comienza a moverte suavemente. Respira y tómate tu tiempo. Cuando estés listo, abre tus ojos lentamente. Si continúas con esta meditación hasta fundir la conciencia con lo mencionado, se obtendrá el poder de los sentidos amplificados y la mente rápida. Si sientes que te faltó tiempo para lograr tu objetivo, en unos días habrá una meditación intermedia con tiempos largos y recordatorios intermedios para enfocarte en tu propósito. Y una meditación avanzada con tiempos profundos sin recordatorios para llegar a la cúspide de esta meditación. Si ya están disponibles, estarán abajo en la descripción. Si en los siguientes días obtuviste un resultado interesante con tu mente y tus sentidos, regresa y comparte tu experiencia en este video para que los demás lean tu experiencia. Gracias. Nos vemos pronto, con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación con música para dormir, meditaciones, historias y mucho más, sin cortes. Encuéntrame como Eric Pérez. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple.